Un niño con su padre, en la puerta de unos grandes almacenes, y le dice el niño al padre, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice el padre, sí, hijo, ¿por qué? Dice, hace tres meses, papá, te robaron la tarjeta del corte inglés y todavía no la ha denunciado. Y dice el padre, es que he descubierto que el ladrón gasta menos que tu madre.